Este es nuestro corte informativo diario de Chiapas. Seguridad pide Manuel Velasco a Ediles. Vive de milagro tras fuerte choque. Siguen retenidos tres en Yastinin. Empleado de una taquería es ferozmente atacado y asaltado. Le bloquean el paso en estacionamiento y reacciona de la peor manera. Esto fue nuestro corte informativo diario de Chiapas. Síguenos en nuestras redes sociales.